Multimedia Michoacán, información y contenido multimédia. Pues que tengan confianza y que se acerquen al gobierno municipal, que cualquier persona que tenga alguna necesidad y que nosotros, que sepan que nosotros estamos para apoyarlos, no solamente, no todos los apoyos son en materia económica, sino también hay temas de salud que los podemos canalizar a los hospitales del gobierno del estado, o alguna orientación jurídica que sepan que cuentan con el ayuntamiento de Cueneo. Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia.